Lo único que quieren es verme caer, ya haga lo que haga, tengo las de perder. Lo único que quieren es verme caer, ya haga lo que haga, tengo las de perder. Chica ven pa'ca, me mata cuando te pones toperraca, el puto petaca, moja bragas miaca. Al cien por cien, en el cuerpo a cuerpo, quien se hace el valiente, ahora yace muerto. Siempre a expensas de algo bueno, pero el tiempo aprieta y el dinero no cae del cielo, no. Pa' ti el chico nuevo del juego, huevos de oro, el hip hop es más grande que lo que hacen tus colegas en un corro. Ni un bacala disfrazado, ni raperroyo, Marsella, solo bajo los humos a todo aquel que va de estrella. Me cuesta distinguir lo real y lo comercial y me rayo, tú solo haces el pipa en batallas de gallos. Eres un frustrao y por eso me criticas, no tengo disco en la calle, pero en la calle mi estilo brilla. Siendo un don nadie, me examinan con lupa, soy mejor persona pero no me quitan esta cara, viejo puta. Me siento grande y no he fracasado porque no entienden mi música. ¿No buscas escapar de la rutina o es que quieres ser la única? Necesito respirar pero me robas el oxígeno, solo escribo cabreado así me libero yo. Pienso en mis planes de futuro y se me hace un nudo, con llegar al lunes me conformo, si me mato poco a poco y lo disfruto. Se perdió el espíritu de la juventud, unos se encontraron en la cruz, otros un atajo al ataúd. Bocas preocupadas por el pie del que cogeo, mi compadre el gordo preso y yo aquí, soltando versos. Lo único que quieren es verme caer, ya haga lo que haga tengo las de perder. Lo único que quieren es verme caer, ya haga lo que haga tengo las de perder. Esos MCs que se creen el puto icon, me duran lo que una cheese bacon. Estoy en tus oídos, me quieres en tu coño, sin conocerme hablan de mí solo para hacerme daño. Sé de más de uno que querrá buscarme la ruina según doble la esquina, tío. La mala espina, ganar bien tristeza, se juega a ser feliz mamá. Tú eres una fulana que huelas a Dolce & Gabbana. Sé que es más fácil odiarme que quererme, follarme que tenerme, pero reina, mejor elige bien. A mí no me importa, timididad corta. Es que qué, a mí no me importa, a mí no me importa, jódeme, timididad corta. Es que qué, a mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa, jódeme, timididad corta. Es que qué, a mí no me importa, jódeme, timididad corta.